Una de las preguntas claves es ¿por qué seleccionar el examen PTI? Así como te lo he dicho previamente en algunos aspectos. Porque gozamos con un evaluador, un jurado que es totalmente imparcial. Es la inteligencia artificial. No va a tener inclinación a favor o en contra por el sexo, por la raza, por la pronunciación, por el color. Nada. Porque es un computador, es un algoritmo el que te está evaluando. Y eso es clave. Si tú te familiarizas de cómo son lo de manera de ganar puntos y cómo pierdes puntos para el examen, es un éxito. La inteligencia artificial, más que tu enemigo, se convierte en tu amigo para poder obtener un alto puntaje. Si sabes utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial, vas a poder tener un alto nivel, además de que te sirve para estudiar y te sirve para desarrollar diferentes habilidades. Este es un examen que te va a dar la tranquilidad, la facilidad de poder tener un nivel equivalente al ser, que es el nivel europeo. Puedes tener A1, A2, B1, B2, C1 o C2. C2 es el equivalente al inglés nativo. Cuando una persona puede demostrar un nivel de inglés con una fluidez suficiente, con un algoritmo, con un conocimiento en vocabulario, en pronunciación, en la manera de utilizar los conectores y que este es un examen académico, de verdad, que es la mejor alternativa que puedes tener cuando quieres certificar tu nivel de inglés. Tú puedes estar en cualquier país. Ahora, las universidades en Latinoamérica te están exigiendo que para poderte graduar como ingeniero, como arquitecto o incluso en algunas de las áreas de la salud, te están exigiendo un nivel de inglés. Si presentas el examen PTE, no necesitas tener un súper nivel de inglés para poder obtener un muy buen puntaje, pero sí necesitas conocer cómo es la interfaz del examen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!